Creadores de la vanguardia artística granmense ofrecieron su sapiencia a una veintena de niños durante la semana de receso que hoy concluye. El intercambio surgió por iniciativa de la sección sindical de la televisora Crisol de la Nacionalidad Cubana y contó con el apoyo de la administración de dicha entidad. Esta es una de las ideas más lindas, más brillantes que ha tenido nuestro canal porque especialmente es una actividad para nuestros niños. Nosotros como institución nos hemos ocupado también de que ellos conozcan, de que aprendan de la televisión, de las radios, de los medios, pero de todas las cosas que aquí se les han presentado. Para los pequeños esta fue opción de lujo. Toda esta actividad me ha gustado mucho. Yo estoy muy contento de esta idea de los trabajadores de la CNC, también que he aprendido muchas cosas, aparte hemos hecho dibujos, también hemos hecho carteritas y todo eso. Ojalá que esto se vuelva a repetir. A mí me gustó mucho estar reunido aquí yo con mis amigos, todas las personas. Me gustó mucho los talleres que hicimos, el de pintura, también las manualidades, fuimos a la radio, todo eso me encantó mucho, me gustó mucho. Lo he disfrutado con mis amigos haciendo los dibujos para reflejar nuestra imaginación y entonces también así poder aprovechar nuestro tiempo y disfrutar de una buena compañía en las artes plásticas. Y fuimos a la radio, cuando estaban grabando en vivo, lo vimos todos cómo se grababa, cómo se hacía. Me gustó mucho la experiencia de estar aquí y le agradezco mucho a todos los profesores que nos enseñaron, como dos profeses que fueron muy buenas, que nos enseñaron a los varones a tejer y a coser, esas son muy buenas. También le agradezco al profesor Maceo que nos enseñó a hacer muy bonitos dibujos y nos enseñó que hay que desplegar nuestra imaginación. En tanto, los artistas quedaban prendados de la idea que alegró de modo sui generis el patio de la casona colonial que es sede de la UNED en Granma. Además de que ellos sacan todas las energías esas que tienen, estamos nosotros encontrando una unión con lo que es la organización, con la institución y así los niños van sintiendo esta institución ya desde ahora como una parte y un espacio en el cual pueden venir a encontrarse con el arte y con la cultura y con nuestros artistas. La iniciativa realmente ha sido sorprendente en la articulación que se ha logrado a partir de que las filiales de audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas se han vinculado. A mí me parece una idea fabulosa que desde la UNED tengamos la posibilidad de brindarle a las familias principalmente, a las madres trabajadoras, artistas, creadoras, un espacio de interacción donde los niños puedan disfrutar y conocer también porque se han aplicado diversas técnicas con el proyecto Juana Moreno también, el universo de la artesanía. Siempre ellos te ayudan a nutrirte de elementos que quizás uno por los años va perdiendo, y ha sido muy bonito, muy interesante todo lo que ellos han estado planteándose en los dibujos que están haciendo, trabajamos el tema, yo les propuse trabajar el tema de la ciudad y lo hicieron con una frescura increíble, pero bueno, yo cada vez que ocurre esto me voy muy nutrido de energía positiva. La experiencia valorada de positiva por familiares y organizadores del encuentro volverá a ponerse en práctica durante el verano próximo cuando infantes, trabajadores de la CNC y la vanguardia artística graumense vuelvan a encontrarse en amenas y peculiares jornadas. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.